Esto no me había pasado nunca, una partida como impostor donde no andaba el sabotaje de la luz. ¿Qué tal chicos? Soy Kamano, si les gusta el contenido les pido que se suscriban al canal, me sigan en Twitch donde juego todas las partidas, por ejemplo esta es la juego en vivo, y también me sigan en Gamester donde hago cursos de Among Us. Ya dicho esto, miren, ¿Qué pasó en esta partida? Por fin después de siete siglos y medio me tocó impostor, con la mala suerte de que se buguea el juego, y solamente uno de los tripulantes estaba bien que era Sisi, el resto de los tripulantes es como si tuvieran visión máxima, la luz no funcionaba, o sea no se les acotaba la luz cuando se cerraba, pero aparte tenían visión máxima, podían ver hasta el otro punto del mapa, era dificilísimo matar. Si bien que en muchas situaciones no mato, es por miedo, pero porque me van a ver, me van a ver porque no hay luz, o sea la luz está al máximo, no hay ningún espacio oscuro, no solamente cuando corto la luz, sino que cuando está normal, pueden ver hasta la otra punta de su pantalla, es una locura lo difícil que es, vean esta partida. ¿Qué pasa? Va. Me parece bien, Alexi. ¿Qué pasa? Soy un hombre de palabra. Lo siento, soy un hombre de palabra. ¿Qué más fuera? Yo lo he echado… Lo voy a mutear. No es bien. Escuchadme, os lo podéis decir, pero no, pero he visto. Además, se ha ido de una trampilla y se ha metido luego en otra, venga. No os ríais, no os ríais, porque la verdad es que lo he visto yo por cámaras, que estaba en cámaras. Como me echéis, cierra el juego, eh, que lo cierra. Hombre, si tienes ya pa cuatro directos, como pa no cerrarlo. ¿Estás joder? No, pero vamos a ver, pa cuatro directos, para el momento. Al Farang, que lo hemos visto, que lo hemos visto. A ver, tío, si te han pillado una trampilla, o si te han pillado. Está feo, está feo, está feo, está feo. Vamos a equipear todos, vamos a equipear. No, la verdad, cabrón, es que… ¡No! ¡Lo sacaron en serio! Me llevo deuda, yo apago el juego, cabrón, cuando termine y me llaman. Venga. ¡Lo sacaron en serio! No, andame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de pillar metiéndose por un agujero a uno de los asesinos. Le voy a dar la oportunidad, solo diré que es en la parte derecha, y le voy a dar la oportunidad de decir soy yo porque soy un ratatopo y me gusta hacer por los agujeros. Por lo menos para que lo hagan divertido. Adelante. A ver. Soy yo y soy una... No, no, no. Por una vez, por una vez, que no se vaya de la nave con este sabor de boca. Soy un ratatopo y me gusta ir por debajo. A ver, ha empezado a disculparse si se ha arrepentido. ¿Cómo? A ver, no quieres decirlo. Te estoy dando la oportunidad de que quede divertido. Soy un ratatopo y cazo por debajo del... A ver, la parte importante es que soy un ratatopo, ¿vale? Y me gusta ir por las alcantarillas. No, pero no votéis. No he sido yo. Es Malcaide, es Malcaide. Le he visto por la derecha. ¿Qué derecha? Te he dado la oportunidad, Malcaide, que lo sepas. Partida rápida. Te he dado la oportunidad, pero divertido, ¿eh? Pero lo que... ¿Estoy muy ando loco o no? No, 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 es que yo... Vale, chavales, chavales. Por favor, a ver, por favor. ¿Era el lemao del otro, Malcaide? ¿Era el lemao? ¿Por qué no soy, Ángel? ¿No? Se ha metido por la que está. Lo he visto justo por la esquinita derecha de la pantalla. Porque se ha metido por la que está. No, estoy es que... Pensaba que es una broma. Pensaba que es una broma. Malcaide, te he dado la oportunidad, ¿eh? Me conste que te he dado la oportunidad. Vale, vale, pero yo no he hecho nada. No sé. Malcaide, si me dices quién es tu compañero, a mí se me olvida ya. No, no, no. A ver. Dilo, Malcaide. Llévate a la tumba a todos. Al que puedas. ¿Dónde estabas, Malcaide? ¿Dónde estabas? Yo estaba arriba en Alamedic, que se me he cruzado con todo Cristo. Claro que estaba... Sí, te has cruzado, te has cruzado. Pero, ¿y dónde dices que ha sido la trampilla? La trampilla se ha metido en la que es justo enfrente de la puerta de descompresión, la que está en la esquinita. La que está dentro del laboratorio. Yo también. He hecho con 10 de abajo. Y ahora 10 de está muerto. La de taquillas. La de taquillas. Se ha metido, no se ha dado cuenta de que yo estaba haciendo una misión justo a la izquierda y le he visto por la parte izquierda de la pantalla. Abajo a la derecha le he visto. A ver, que es cierto. No, 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 por lo de no. Porque en realidad no tenemos demasiada visión los impostores. ¿El impostor no nos ha ido? ¿Los impostores? ¿Los impostores? ¿Los impostores? Mierda. Pensé que en la esquinita era más. Algunos ni votaron. Algunos ni votaron. Shit. No, no, no. Es que si alguno tiraba skip, lo salvaba. Le intenté salvar. Le intenté salvar. Se me puso complicado ahora. No importa, no importa, no importa, no importa. Sabe que apreta el botón ahí, Kabi. Se me apreta el botón, Kabi. Adiós. a la izquierda y me han cerrado la puerta de la mano que sube hacia electricidad para los encuentras todos tío todos todos a ver ha habido estáis viendo no ha habido muerto y os he echado mal caído vale por favor yo sé que sí sí estaba encima de la parte de la gasolina que acaba de pasar por qué la que la ha visto donde sí 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 tú has visto así si no y yo no estoy yo no soy lo que te he visto diciendo que así que ahora ha sido ahora porque con la visión que tenemos veo hasta caer hasta el cuerpo le ha matado le ha matado lo ha matado por la izquierda y me metió desde fuera me metió para adentro a reportarlo y ha cerrado la puerta tiene que ser alguien que esté ahora mismo por por electricidad por el cámaras electricidad o iba a cámaras pero yo no sé si 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 no ha arriba hay una visión de la leche que sólo me da la sensación de que es ángel fíjate lo que te digo podríamos ser yo y falda pero ya estaría y ya estarían muertos ahora pero que sepa que lo siento mal que hay de pero es que la visión que tenemos no es de reactor fragan que los matamos sueños estás bien bro bro venga bro dale me callé la boca yo dije no hablo nada a ver si me quemo no me están ni junando mejor no digo ni a o sea iba a hablar y cuando dije pero si nadie me está dejando no no calladito olvídate amigo mi amor no no mi amor yo mi amor mi amor mi amor mi amor lo que sea y ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Yo creo que está bugueado, ¿eh? No, no, pero yo... Chicos, yo lo veo bien, yo lo veo bien. ¿Tú lo ves bien? Yo veo todo. Sí, sí. No, no, yo lo veo bien. Es más, se acaba de apagar la luz hace poco. Yo veo todo el mapa. No, no, no. Pues se acaba de apagar la luz ahora mismo. Yo lo veo bien. Equipamos y terminamos. Hostia, claro. Mira que yo soy muy vaga hoy, ¿eh? Qué mala suerte, viejo. Lo tenía ahí. Era un segundo antes. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias por ver el video. 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 Igual no hace falta. Yo lo veía bien. Era increíble lo que veíamos. Todo, todo. Ya decía yo como me ha visto tú, pues si tú ves todo… He visto porque veo todo el mapa He visto abajo a la izquierda, literal En la pantallita abajo a la izquierda meterte Bueno chicos, ahí tenemos la partida Si ven que a Malca lo descubren al principio Es por este motivo, Malca se mete en la alcantarilla Cuando estaba una persona en la otra punta del mapa Y lo vieron igual, de hecho Fargan se lo dice Fargan le dice Dejame Malca, pero la luz está que te puedo ver desde la otra punta del mapa O sea, realmente no había forma de escapar Será muy complicada, lamentablemente no la puedo ganar Pero me gustó la partida porque así y todo Me busqué como, hice dos o tres kills Como muy arriesgados Como decir, bueno, me la tengo que jugar, lo tengo que hacer Y me tengo que ir, no hay opción Si quiero hacer kills, no tengo opción Y lamentablemente con el tema del bug A Malca lo descubrió muy rápido, así que también me complicó Incluso más la partida de eso Esto fue todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!